Las famosas funciones tonales. Casi todos hemos hablado alguna vez de funciones tonales, pero pocas personas le toman el peso realmente por lo que son. Y es que la música como la conocemos, o bien la armonía funcional como sistema que sostiene esta música, depende directamente de cómo se interrelacionan estas funciones tonales y cómo establecen jerarquías, direcciones armónicas, etc. Hoy vamos a hablar de qué son estas famosas funciones y, más importante para mí, de a dónde vienen, al menos una postura al respecto. Estás en el canal de creciente.net donde todos los martes y todos los viernes lanzamos una nueva clase donde enseñamos recursos o herramientas para crear más y mejor música. Si no nos conoces, te invito a visitar creciente.net y a conocernos. ¡Vamos a la clase! Al hablar de funciones tonales nos referimos a una característica que tiene un acorde determinado en una tonalidad determinada. Es decir, no es que Do mayor tenga una función tonal de por sí, sino que depende de la tonalidad en la que nos encontremos, del centro tonal en el que estemos trabajando, de la tónica. Ya hablamos de que la armonía funcional es un sistema tonal. Entonces requiere una tónica para funcionar. Las funciones tonales definen qué relación tiene este determinado acorde con esta tónica y si es que establece entonces una relación de reposo respecto a esa tónica o de mayor movimiento, que serían funciones de subdominante o de dominante. Entonces tenemos las funciones de tónica, que son súper estables, las funciones de subdominante, que serían acordes un poquito inestables, y las funciones de dominante, que ya son tensas y requieren resolución y empujan hacia la tónica. En ese sentido está ese eterno juego música de la resolución y la tensión. Siempre establecemos una tensión o un movimiento que requiere resolver. Por decirlo de algún modo, es como pasar de un estado más inestable a un estado más estable. Si suponemos que nuestro centro tonal es sol mayor, entonces estos acordes de función subdominante van a ser un movimiento suave. Bien. No son estables, no son un suelo, no es que yo, ahí diría, bueno, puedo cerrar ahí, sino que me pide volver acá. Bien, pero tampoco son tensos. Ya vamos a indagar en profundidad el por qué aparecen y todo eso. Y después yo tendría las funciones de dominante, que sí empujan. Bien. Entonces puedo combinar, por ejemplo, hacer esto que tiene función de tónica, después ir a esto, que tiene función de subdominante, y pasar a esto, que tiene una función dudosa de tónica, pero también tónica. Subdominante, dominante, y capaz que me voy una tónica, pero a otra tónica. No al sol, sino que al sexto grado, que también comparte esa función de tónica. Entonces, en el resto del video vamos a explicar por qué clasificamos cada uno de estos acordes del campo armónico dentro de esa familia, como tónica, como subdominante, como dominante. Ahora sí vamos a ir al origen y al por qué de las funciones tonales, y para ello tenemos que volver a un concepto que se refiere a las notas estables e inestables de cada tonalidad. Cuando hablamos del tritono, dijimos que la cuarta y la séptima eran dos notas inestables dentro del tono, las que me conformaban, de hecho, a este tritono, y que son recontraimportantes para la estructura y la escala mayor. Y en ese sentido es bastante simple. Vamos a decir que los acordes que contienen las notas estables del tono van a ser de tónica. Los que contienen a notas más inestables van a ser de subdominante o de dominante. Vamos a un caso concreto. Acá estamos en La mayor, ¿ok? Y abajo aparece su relativa menor, pero primero vamos con la parte mayor. Entonces, tenemos el campo armónico completo de La mayor, que es La mayor, Si menor, Do sostenido menor, esto podrían ser, le podemos poner séptima también, Re mayor o Mach 7, Mi 7, Fa sostenido menor o menor 7, y luego tenemos el semidisminuido, que podría ser menor 7 con bemol 5 o menor con bemol 5. Ese séptimo grado que dijimos que es como casi una extensión de esto, y que ya hablamos un poquito de él. Entonces, acá es bastante simple. Yo me fijo que las notas más estables de esta tonalidad, de La mayor, van a ser La, Do y Mi, ¿ok? Porque tenemos la fundamental, la tercera y la quinta, que son notas consonantes, ¿ok? Son consonantes para La, la tercera y la quinta, es como que son la extensión natural de esa nota tónica. Entonces les vamos a poner un color. Perfecto, ahí tenemos el color de nuestras notas estables. Y luego voy a poner en algún color un poco más vivo a la cuarta y a la séptima, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos la nota Re, y esa nota es una nota que dijimos que es inestable, esa cuarta. Y el Sol sostenido está acá. Entonces voy a marcar primero todos los Re, los acordes que contengan al Re, ¿bien? Ahí están mis acordes con Re, que es la cuarta, que sería lo que llamamos la sensible modal. Es una nota que quiere bajar hacia la tercera, hacia el Do sostenido. O sea, este Re busca bajar hacia acá. Cuando yo toco La mayor, Si menor, ese Re le entrega su inestabilidad al acorde y quiere bajar. Y obviamente cuando usamos el Re, lo mismo. Y así nosotros vamos a decir que los acordes de subdominante, de la familia subdominante, son acordes que contienen a la cuarta, contienen a la sensible modal, ¿bien? Contienen al Re en este caso. Pero, esto no para ahí. Generalmente son acordes compatibles con la tónica, compatibles con el La, ¿ok? Que lo marcamos acá. Y en este caso, si yo le agrego séptima a este acorde, que es como su extensión natural, también va a tener el La. Entonces son acordes compatibles los de subdominante con la nota tónica. En cambio, en el caso del dominante es bien distinto, porque acá tengo ambas notas y tengo la sensible tonal, que la voy a marcar ahora. Esa sensible tonal es un poquito más intensa y, en este caso, yo sobre el acorde dominante, el quinto grado, el dominante por antonomasia, tengo ambas sensibles. Entonces tengo las dos notas inestables. Y vamos a decir que la función de dominante se caracteriza por contener ambas sensibles o solo la sensible tonal, pero que hay una predominancia de notas inestables. Y otra característica interesante es que son incompatibles con la tónica. O sea, este acorde yo no le puedo sumar un La. Puedo en el futuro, pero es muy raro. En cambio acá el La es totalmente compatible. Entonces, tónicas solo notas estables. Subdominantes contienen a la cuarta en tonalidad mayor y son compatibles con la tónica. Son acordes donde la tónica no molesta, no choca mucho. O sea, que sea parte del acorde o no. Y los dominantes no son compatibles con la tónica porque justamente hacia donde empujan y van a resolver y porque tienen a la sensible tonal como una nota re importante. Y generalmente tienen las dos sensibles, pero puede ser que yo también hago un Mi mayor simplemente, sin séptima, y ahí no voy a tener las dos sensibles, pero sigue siendo dominante. Entonces tenemos acá mi función de tónica. Acá yo dije que esto es subdominante y acá yo dije que esto es subdominante y esto es dominante. Sabemos que este también es dominante, que de hecho se considera como este pero incompleto. Le falta solamente el Mi y que generalmente se usa invertido. Ya lo hablamos eso. Y ahora me falta el resto de acordes, que sería el tercero y el sexto. El sexto también es de tónica porque la sexta, el Fa sostenido, no es una nota tan inestable, sino que es una nota que está a un tono de distancia del Sol sostenido y a un tono del Mi, entonces no tiene una tendencia tan clara, es relativamente neutra y es una función estable. bastante distinto a si yo pongo un subdominante. Ah, claro, es otra cosa. Y después puedo resolver, por ejemplo, La, Si menor, 7 si es que quiero, Fa sostenido menor. Y claro, resolví a un estado como una tónica. Y ahora paso a Re mayor. Ah, bien. Y a Mi7. Y ahí ya tengo un empuje que quiere ir allá. Entonces, está bien, el sexto grado tiene función de tónica y después mi tercer grado también tiene función de tónica, dudosa. ¿Por qué? Porque tiene la sensible tonal, pero tiene al Do sostenido y al Mi, que le hacen parecer como que fuese un acorde de La incompleto. ¿Bien? A veces se considera que tiene una función de dominante también. Y después la otra pregunta que pueden tener, bueno, y si le sumo esta nota en la séptima y hago un La más 7, ¿qué pasa? Porque ahí le estoy añadiendo una nota inestable. Bueno, no pasa nada porque se neutraliza. ¿Ok? ¿En qué sentido se neutraliza? Que esa sensible en este caso está, en primer lugar, aparece por terceras. Entonces esas terceras como que lo arropan, arropan a esa disonancia en primer lugar. Y segundo, tiene menos jerarquía porque es la séptima solamente. Entonces no es que esa séptima lo va a convertir en dominante, para nada. Se neutraliza a través de el resto de notas que son muchísimo más estables y más importantes a nivel estructural. Perfecto, ahora podemos pasar a la relativa menor. ¿Qué pasa en la relativa menor? Es bastante parecido el tema, solo que la diferencia aquí es que nuestra nota importante para la función de subdominante menor es el re, la sexta, la bemol seis, no la cuarta, que en el fondo relativamente es lo mismo porque sigue siendo el re. Entonces le voy a poner acá a todos los acordes que contengan al re, le pongo una función de subdominante. En este caso es una función de subdominante menor, que es un poquito distinto, no es lo mismo que el subdominante mayor. Es casi igual, pero es un poco más dramático, tiene más intensidad, es bien interesante la función. Entonces tenemos el segundo grado, el cuarto grado y el sexto grado, que le llamamos bemol seis, ¿cierto? Entonces esto bemol seis, subdominante. Si le añado séptima a todo esto, funciona igual, es lo mismo, ¿ya? Y aquí tengo que mis tónicas son mi primer grado, mi tercer grado, que es la relativa mayor. Depende, si es que es normal así, si es que has aumentado ya empieza a cambiar la función, ya vendría desde las escalas menores de armónica y todo eso. Y aquí pasa algo que en la tonalidad menor nosotros, por ejemplo, en fa sostenido menor tenemos que añadir un mi sostenido para obtener una función de dominante real, que tenga realmente la sensible, ¿ok? Y en este caso contiene a la sensible y a la cuarta. Entonces contiene al si y al mi sostenido, ¿ok? No es fa natural, mi sostenido, eso lo tienen que saber. Entonces estas dos sensibles aquí hacen un, aunque bueno, se puede discutir que sea una sensible la cuarta en tonalidad menor, pero generan un tritono. Y dijimos que el tritono es como el motor de todo esto. Después de este acorde va a ser el dominante real del tono, ya el quinto séptima, dominante real. Y este quinto menor va a tener otra característica que podemos decir que es un no dominante o un cadencial eólico, o un cadencial modal o un acorde modal, o incluso un dominante suave, ahí ya depende la terminología que cada cual decía adoptar o no. Bien, pero sí tiene una función distinta al dominante real, porque no tiene la sensible. Entonces es bien distinto que yo haga... que suena como un poquito medieval. Bueno, acá lo hice distinto. Es muy distinto eso a... dominante real ahí. En cambio esto, más medieval el sonido. Más modal, ¿ok? Entonces ahí se regiría más por las normas de la armonía modal, si se quiere. Lo mismo con este acorde cuando va hacia la tónica, cuando va hacia el fa sostenido menor, pero este muchas veces también es dominante de la relativa, que le vamos a poner así, dominante de la, ¿cierto? Entonces muchas veces funciona así, que yo estoy en fa sostenido menor, y de repente me aparece un mi7 para ir a la. Y en ese caso esto funcionando como dominante de la relativa. En cambio, si es que yo estoy en fa sostenido menor, medio modal... Ah, en ese caso tiene un sentido más modal como no dominante, dominante suave, cadencia aleólico, como le quieran llamar. Esto dijimos que es tónica, tónica, y el sexto grado me queda de subdominante. Ya no es tónica, y eso es interesante. Porque claro, ah, sí, suena medio inestable. Y tiene eso en fa, te, bemol seis, cinco... Ok, ojo con eso. Y después tenemos el disminuido, que claramente tiene función de dominante, aunque algunos autores dicen que es una mezcla entre dominante y subdominante, que lo mezcla ambos. Sí, puede ser. Y es como un dominante con bemol nueve, sí, fundamental, como explicamos siempre. Entonces ya definimos que la función de tónica se refiere a notas estables dentro de mi tonalidad, de mi escala para mi tónica, ¿cierto? Las de subdominante contienen a la cuarta, son compatibles con la tónica e involucran un poquito de movimiento, más que todo. Subdominante menor contienen a la bemol seis, que quiere bajar hacia la quinta, y son también compatibles con la tónica. Y todos los acordes de función dominante contienen la sensible tonal, la séptima, y son incompatibles con la tónica, y generalmente también contienen a la cuarta, con la que hace un tritono y quiere resolver, y por eso se genera esa tensión. De aquí yo puedo sacar algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, si estoy tocando un la mayor, y cambio su do sostenido por un re, es decir, la tercera por una cuarta, Ah, estoy cambiando la función del acorde. Y ahora este acorde, que es un suspendido, va a tener una función de subdominante. Ah, mira tú, estoy cambiando la función, y resuelvo a tónica. O bien, estoy en la mayor, y me aparece un acorde raro, un fa, aumentado. ¿Bien? ¿Qué observo en este acorde? Observo que contiene la, tiene fa, la, do sostenido. Esas son mis notas, fa, la y do sostenido. Y observo que contiene la, entonces, bueno, podría ser subdominante o podría ser tónica, porque no puede ser dominante. Y en ese sentido, yo voy a decir, bueno, y contiene al fa, ¿qué pasa con el fa? Bemol 6, sexta menor de la, ah, entonces... Es acorde raro... Tiene función de subdominante menor. O también, podemos decir, bueno, este, el segundo grado frigio, lo voy a hacer bien paralelo. La, y aparece un si bemol. Ese si bemol, nuevamente, es un acorde compatible con la tónica, porque tiene la como séptima, si hago si bemol más siete, y contiene al fa. Entonces, nuevamente, subdominante menor. O podría decir, bueno, me invento un acorde que tenga la sensible, de la, y tenga la cuarta. Y cualquier acorde que contenga esas dos notas, va a tener como una función de dominante. Por ejemplo, si me invento algo y le pongo... Bien, le puse ahí, tengo el re y el sol sostenido, que son mi tritono, el que le da origen a esa función. Y encima le puse un do sostenido y un fa. Y ahora me voy al la. Bien, puede ser. Y ahí tengo una función de dominante inventada, aunque ni siquiera cifre el acorde. Es importante tener en cuenta que esto tiene distintas visiones. Hay gente que lo aborda de otra manera. Yo personalmente lo abordo así, muchos también. Pero hay otras visiones. Está el tema de los contra acordes. Y bueno, para eso es la música. Lo importante es verlas todas o intentar ver las que a uno le interesen. Y sacar lo mejor de cada una, porque aquí no hay verdades absolutas. No existen. Si sientes que no tienes una buena base y que por ahí en estas cosas andas peleando, te recomendaría que te descargues aquí abajo nuestro libro de teoría musical básica, que es gratuito y es bastante completo. Tienes por lo menos para un mes, dos meses con cien sudos de estudio. Y así no tienes tantas lagunas y puedes crecer de manera ordenada y equilibrada. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a hablar de las cadencias.